Estamos a cuatro fechas del cierre del PGA Latinoamérica y a poco menos de un mes de que sus participantes vuelvan a pisar nuestro país para disputar los dos últimos torneos de este circuito que dio sus primeros pasos este año. La semana pasada, el Lexus Perú Open culminó con la victoria del peruano Sebastián Salem, que en la última jornada pasó del puesto 14 a la punta del tablero. Con diferencia de solo un golpe, el segundo puesto fue compartido por cuatro jugadores, entre los que estaban el cordobés Clodomiro Carranza y el golfista de Berazategui, Maximiliano Godoy. Hoy se está definiendo la séptima fecha de la gira latinoamericana en el espectacular Canna Bay Golf Course de República Dominicana. Un campo de golf a orillas del Mar Caribe con diseño de Jack Nicklaus que combina las maravillas naturales de la isla con la experiencia del máximo ganador de Mayors de la historia. Allí se está desarrollando el Republic Dominican Open, un nuevo abierto de tan solo tres años de trayectoria que se suma a los grandes eventos de la zona caribeña como el próximo torneo del circuito, el Puerto Rico Classic. Además de las importantes giras, esta semana nos sorprendió con algunos acontecimientos que merecen destacarse. Es el caso, por ejemplo, del curioso proceder del norteamericano Blaine Barber, que pasó de la alegría a la decepción en solo unos días. El golfista de 22 años finalizó la primera etapa de la escuela clasificatoria del PGA Tour y accedió cómodamente a la siguiente, pero no dejaba de pensar en algo que ocurrió en un bánker durante el juego cuando éste había sido penalizado con un golpe. Casi una semana después se dio cuenta que no había aplicado la penalidad correcta, ya que la multa debió haber sido de dos golpes. Con la tarjeta entregada, haber anotado un golpe menos significaba la descalificación del jugador y su consecuente eliminación de la próxima etapa. Sin embargo, el oriundo de Florida prefirió mantener su conciencia tranquila, avisó a la organización y pagó las consecuencias. Mi conciencia es más importante que cualquier éxito a corto plazo, afirmó el honesto jugador. Del otro lado del mundo, muchos crecieron estar viendo al sucesor de Tiger Woods. El pequeño golfista chino Wang Tianlang, con solo 14 años, ganó el campeonato amateur de Asia y el Pacífico en Bangkok y logró la clasificación nada menos que para el Masters de Augusta. Un nuevo récord en el torneo del saco verde, que romperá la marca del italiano Matteo Manasero, que jugó en el 2010 con 16 años. Por último, pero no menos importante, no queremos dejar de recordar al gran profesor Jim Flick, que falleció el lunes a los 82 años, víctima de un cáncer de páncreas. Miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial desde 2011, Flick enseñó golf en 23 países diferentes, escribió 5 libros y fue elegido profesor del año 1988. Además, trabajó con más de 150 profesionales del PGA Tour, entre los que estuvieron Jack Nicklaus y Tom Lehmann. Está considerado uno de los grandes maestros del siglo XX. El fue el primer jugador australiano en acceder al número uno del ranking mundial, sucediendo al gran severiano Ballesteros. Fue uno de los grandes ídolos de los finales de los 80 y de la década del 90, ganador de dos abiertos mayores. Hoy en Íconos del Golf, el gran Greg Norman. Greg Norman es un golfista profesional australiano nacido en Mount Isa, Queensland, el 10 de febrero de 1955. Estuvo durante 331 semanas al frente de la clasificación mundial en la década de los 80 y los 90. Su apodo es el del gran tiburón blanco en referencia a su pelo y su estilo de golf agresivo. Obtuvo 87 títulos en su carrera, de los cuales dos fueron abiertos mayores, el abierto británico en 1986 y 1993. Culminó segundo en el máster de Augusta en tres oportunidades y dos veces en el abierto de Estados Unidos, también terminó en la segunda posición. Incluido en el salón de la fama del golf mundial en 2001. Fue el número uno del ranking mundial en siete ocasiones. En 1986 fue galardonado con el premio La Personalidad Deportiva del Año otorgado por la BBC de Londres, al cual volvió a conseguir en 1993, igualando así a Mohamed Ali y Bjorn Born, como los únicos deportistas que lo han ganado en más de una ocasión. Y últimamente también se unió a este premio Roger Federer. Comenzó a jugar al golf a los 15 años y a los 17 ya jugaba en un gran nivel. En 1976 pasó al campo rentado. Su carrera profesional empezó en el Royal Queensland Golf Club. Su primera victoria en un torneo profesional fue ese mismo año cuando tenía 21 años de edad. Luego tuvo varios éxitos en el Tour Europeo y en el PGA Tour. Tuvo la oportunidad de ganar varios mayor más, pero en el desempate del máster de Augusta de 1987, Larry Mice realizó un golpe de 45 yardas que le dio la victoria. Quizás la derrota más significativa fue ante Nick Faldo en el recordado Masters de 1996. En la ronda final salió liderando con varios golpes de ventaja sobre Faldo, pero los 78 golpes de la última vuelta lo relegaron al segundo puesto. A finales de los años 90 sufrió algunas lesiones en la rodilla y en la espalda y fue operado en 2005 y en febrero de 2006. Actualmente juega esporádicamente en el Champions Tour destinado para jugadores de más de 50 años. Fundamentalmente se dedica a sus dos empresas, la McGregor Golf y Greg Norman Golf Course Design. Además posee junto a su padre una fundación desde 1987 para ayudar a jóvenes estudiantes dedicados a la práctica del golf. Norman es un jugador que se alejó de los primeros planos por sus lesiones frecuentes. Sin embargo ahora está bastante recuperado y participa del Champions Tour, un circuito destinado a jugadores de más de 50 años. Hasta aquí hemos llegado con todo el acontecer golfístico. Quiero saludar a mi querida Ciudad Río Cuarto que está cumpliendo 226 años de edad en el día de la fecha. Está pasando un muy buen momento golfístico tanto a nivel aficionado como a nivel profesional. Nos encontramos el próximo domingo con otro programa de Golf Club. Auspicio la Federación de Golf de la provincia de Córdoba. ¡Gracias!